Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro, este es el informe diario para el día viernes 1 de noviembre de 2019. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.1141, tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero cayendo ahora la moneda única con soportes en 1.1120, 1.1095 y 1.1070, los mínimos del día 25 de octubre, al alza 1.1155, 1.1180 los máximos del día 21 del mes pasado y 1.1205. Los indicadores comienzan a apuntar a la baja para lo que quiera del día con un R6 que se acerca a su zona media y momento que apunta directamente también a su línea de 100 estocásticos, otra vez con señal bajista, pasamos a la libra estalina que cotiza a 1.2951 ante el dólar, una tendencia lateral con un ligero sesgo alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3010, los máximos del día 21 de octubre, luego 1.3060 y 1.3120, a la baja 1.29, 1.2835, 1.2785 los mínimos del día 24 de noviembre, de octubre. Los indicadores con señales de sobrecompra para la moneda británica en estas horas que aburan una tijera baja de la divisa, pero todavía con un soporte importante en la zona de 1.29 una vez que podría ser suficiente para que el precio vuelva a crecer desde ahí. Hay una línea de velocidad alcista que pasa inclusive apenas unos puntos por debajo de dicha cota en la zona de 1.2890 que también podría ser un soporte para lo que queda del día. Por su parte el dólar yen cotiza 108.02, tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 107.75 y 107.50 para lo que queda del día al alza 108.25, 108.45, 108.60 los indicadores con fuerte sobreventa y con momento perdiendo velocidad. El quiebre de esta zona de 108.10 podría generar un movimiento favorable al dólar para lo que queda de este día viernes que en ese caso revertiría sus pérdidas ante el yen de las últimas dos sesiones. En tanto el dólar canadiense cotiza 1.31.62 ante el dólar tendencia alcista del gráfico de 4 horas lateralizando el precio ahora y formando una suerte de bandera de continuación de tendencia que tiene objetivos en 1.31.80 y 1.3205 los máximos del día 30 de octubre a la baja 1.31.45, 1.31.20 y 1.31. Los indicadores con señores alcistas de corto plazo que también auguran ganancias para el dólar ante el lunes en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.68.97 ante el dólar tendencia alcista del gráfico de 4 horas con objetivos en 0.69.30 los máximos de la víspera y 0.69.55. A la baja 0.68.80 los máximos del día 21 de octubre y 0.68.55 donde además pasa una línea de tendencia alcista. Los indicadores saliendo de la zona de sobrecompra y con momento perdiendo velocidad en conjunto puede estar anunciando una baja de dosis para las próximas horas sobre todo el quiebre de 0.68.80. Los pales cruzados el euro yen 120.39 tendencia lateral con un sesgo bajista. Ahora en el gráfico de 4 horas con soportes en 120.25 los mínimos de la víspera 120.119.75 yenes por euro. Al alza 120.75, 121.05, 121.45 los máximos de la semana hasta el momento los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo que parecen anticipar una baja también del euro ante el 100 durante la sesión de hoy viernes. Finalmente el par libras talina yen cotiza 139.93 tendencia lateral de gráfico de 4 horas con objetivos en 140.70 y 141.45 los máximos del día 17 de octubre. A la baja 139.45, 138.90 los mínimos del día 25 de octubre. Los indicadores con señales neutras por ahora con un estocástico 5.33 que brinda una señal alcista muy buena. Realmente que puede estar anticipando ganancias para la libra ante el 100 durante la sesión del día viernes. Las materias primas el petróleo 54.37 el WTI tendencia bajista. Ahora del gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que se produjo el día 31 a mitad de semana a mitad de sesión con soportes en 54.15 los mínimos de la semana en 53.75 al alza 54.55 54.90 y 55.35 los indicadores con señales de baja pero ya parcialmente agotadas en esta instancia lo cual sugiere que el quiebre de 54.55 podría acercar el precio a esta línea de tendencia que se forma uniendo los últimos mínimos máximos descendentes y que pasan a la próxima vera por 54.88. En cuanto a la onza de oro cotiza a 1.510 dólares con 34 centavos tendencia alcista de gráfico de 4 horas dentro de un contexto lateral por supuesto pero con objetivos en 1.514 con 30 y 1.519 con 10 los máximos del día 3 de octubre a la baja 1.505 con 95, 1.501 con 30, 1.497 con 75. Los indicadores con señales de sobrecompra y con momentos perdiendo velocidad salvo el quiebre de 1.514 todo está dado para que el metal caiga unos puntos en la sesión americana de hoy bien. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.